Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Yo soy para ti Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Y mi corazón Son Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando